y se encontrar aquí tenemos bastante variedad y ha habido cambios sobre todo en la botella de 12 5 12 kilogramos pero vamos a vamos a verlas vale botellas domésticas que nos podemos encontrar en las viviendas principalmente tenemos de butano tenemos la botella antigua ahora se ha cambiado el formato botella de 12,5 kilogramos de butano y la botella vacía pesa unos 13 kilogramos vale esta es la botella original en total pesa unos 25 25,5 kilogramos llena vacía pesa 13 kilogramos luego a el formato se ha cambiado y se ha aligerado el envase de la botella ahora esta botella tiene un poco menos de capacidad de butano unos 12 kilogramos y vacía pesa 7 kilogramos una botella llena pesaría por lo tanto 19 gramos 19 kilogramos vale se ha aligerado el envase luego tenemos tenemos un butano vale la que llama la botella 6k en el cual tiene 6 kilogramos de butano y vacía pesa 5 kilogramos por lo tanto la botella llena pesaría unos 11 kilogramos y luego tenemos las botellas de propano de uso doméstico que generalmente son de 11 kilogramos en este caso y la botella vacía pesa unos 13 kilogramos en este caso la botella llena pesaría unos 24 kilogramos vale para que nos hagamos una idea del contenido de gas licuado en este caso y de bueno gas licuado con su fase gaseosa vale porque la válvula como vamos a ver regula gas luego lo vamos a ver porque luego vamos a ver unas botellas que se pueden poner tumbadas que su válvula no regula gas sino regula líquido lo vamos a ver a continuación en este caso son botellas cuyas válvulas están ideadas diseñadas para que salga gas vale esto en el uso doméstico en el uso industrial están las botellas de 35 kilogramos en este caso de tenemos el dato de butano vale esta botella vacía pesa otros 35 kilogramos por lo tanto esta botella llena empezaría 70 kilogramos digo todo y que y y y y y y y